El problema no es la falta de programas, programas hay para lo que se te ocurra, si tú quieres que te ayuden a etiquetar tu producto, ellos te ayudan desde el diseño, si tú quieres que te ayuden a registrar tu marca, también lo existe, entonces el problema no es de políticas públicas en el sentido estricto de la falta de programas. Entonces el programa es que no hay un entendimiento integral del ecosistema.